Más información www.minería.com Más información www.minería.com El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó en el 2010 anular la concesión a la empresa Industrias Infinito para desarrollar el proyecto Minero Cusitas. Además solicitó que fueran investigados en la vía penal los funcionarios de diversas dependencias, incluyendo el exministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles, así como el mismo expresidente de la República Oscar Arias Sánchez, en lo que fue calificado por este tribunal como una orquesta de voluntades. Cinco años después de que el Tribunal Contencioso Administrativo decidiera anular los permisos para desarrollar este proyecto, la jueza de ejecución de sentencia decidió condenar a la empresa al pago de 6.4 millones de dólares por daños ambientales. En el 2014, Industrias Infinito llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington. Mientras el exfiscal general Sherriard emitió en octubre del 2014, a pocas horas de que la Corte Plena considerara su reelección, el sobreseguimiento prematuro al expresidente Oscar Arias Sánchez acerca de una supuesta donación de la empresa minera Infinito Gold a la Fundación Arias, en una causa que ni siquiera se mencionó en el juicio por Cusitas, ni en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, dejando de lado el delito de prevaricato del máximo jerarca del gobierno, quien firmó la Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional para la Concesión de Explotación de Oro de Cusitas. En primera instancia, y por este mismo caso, el Tribunal Penal condenó al exministro Dobles por haber firmado la Declaratoria de Interés Público del Proyecto Minero Cusitas. Este juicio está en espera de ser repetido, mientras que a finales del 2017, la Fiscalía Emilia Navas reabrió la investigación contra el expresidente Oscar Arias Sánchez por el caso Cusitas. Y bueno, después de este breve contexto, le vamos a ceder la palabra a la profesora de la Escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, Tania Rodríguez, quien nos va a hablar sobre los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua. Bueno, buenas tardes. Realmente la invitación a esta conferencia me sorprendió porque yo efectivamente no trabajo tanto en lo que es la extracción o histórica de la actividad. Por el caso Cusitas, no trabajo más temas ligados a cuestiones mal ligadas a los conflictivos y las dinámicas fronterizas históricas que ha tenido Costa Rica y Nicaragua. Entonces, bueno, lo que propuse y con reflexiones como lo que les quería presentar, es un poco las dinámicas de las relaciones y las cosas que hay que tomar en cuenta al momento de intervenir o hacer acciones en esa región fronteriza. Es decir, esta región fronteriza no es cualquier región fronteriza, tiene una característica particular, retomando palabras de Ricardo Jiménez que decía, y mis estudiantes que están aquí lo saben, que decía que entre Costa Rica y Nicaragua hay crisis canciones, la de lluvia, la seca y la de conflictos como Nicaragua. Y eso es muy importante tenerlo claro porque a lo largo de la historia, la primera contienda después de la independencia de la instalación de la Comité General de Guatemala, el primer conflicto territorial que existió fue entre Costa Rica y Nicaragua. Es por eso que cualquier medida o acción puede correr este tipo de reglas, porque la situación tensa políticamente y sobre todo la situación actual en Nicaragua hace que la situación sea de profunda vulnerabilidad y que hay que tomar en cuenta esos argumentos de tomar la política. Nada más para hablar de la frontera, nada más decir que una frontera es una línea imaginaria, totalmente artificial, es una construcción, y a preocupar siempre esta frase que pone distancia donde hay proximidad, porque si bien tenemos conflictos nacionales que van a la halla sistemáticamente, a la escala fronteriza tenemos dinámicas de cooperación, de cercanía, es una frontera profundamente porosa, por lo que el tema migratorio y sobre todo la migración estacional o la migración temporal que viene a trabajar a Costa Rica, que ya sea para las piñeras o a extraer o no al culte, va a ser muy difícil de contenerse, sobre todo porque es una frontera que tiene poca vigilancia y los puestos fronterizos cuentan con muy poco equipamiento para contener este tipo de dinámicas, reatorias que son permanentes, constantes, históricas, etc. La frontera es tradicional que es la línea de frontera, que ha sido una línea de confrontación, pero que ha tenido un espacio fronterizo. Costa Rica y Nicaragua han tenido todas las disputas fronterizas que pueden haber en las que se han tipificado. Ha tenido conflictos territoriales, que es un estado que reclama tres guerras adyacentes, como fue el caso del partido de Nicoya. Ha tenido conflictos y disputas posicionales que tienen que ver con las disputas ligadas al trazado fronterizo, a imprecisiones en el trazado fronterizo. Ha tenido disputas funcionales, que es cuando la frontera aporta un recurso como un lago, bosque o río, que era como el río San Juan, que esto hubiera aquí y no se ponen de acuerdo a cómo gestionarlo. Y eso es muy interesante en el tema específico funcional, porque la historia, las relaciones fronterizas, los últimos 20, 30 años entre Costa Rica, han estado marcadas por la zanjualización de los conflictos. El río San Juan ha tomado una centralidad permanente en esas dinámicas, y visibilizando un montón de problemáticas nacionales y territoriales. Y después tenemos también disputas por recursos que tienen que ver con un país afectado por las reglas y regulaciones aplicadas a nuestro país. Todo el tema migratorio, todo el tema de intercambios, y esto ha sido también un conflicto en Nicaragua, avisados, etc. Entonces todos los conflictos que se han podido simplificar, Costa Rica y Nicaragua los ha tenido. Voy a pasar rápido, ¿verdad? Este es el caso de la capitalidad general de Guatemala. Los tratados, otra cosa importante es que ese tratado fue un tratado más o menos impuesto, un tratado fronterizo, que nace de la idea de un canal interoceánico. Podríamos decir que la frontera Costa Rica y Nicaragua fue pensada para un canal interoceánico. Por eso el trazado tan particular, que es que es verdad, no está marcado por el tal de que es el punto más profundo del río, sino por uno de los márgenes del río para que las aguas fueran nicaragüenses. Todo eso, desde la lógica del trazado de la frontera, hasta todas las dinámicas que se dieron después alrededor del trazado, han sido conflictivas. Después, tenemos un cómodo de reactivaciones de conflictos fronterizos en la década de los ochentas con las universidades, con la expresión de los contras y nuevas tensiones a partir del 98. Recupero, y creo que esto va a servir mucho por lo que va a presentar Laura, porque ella va a trabajar de menos, y nada más son frases que desde la década de los ochentas hasta hoy en día mantienen una dinámica bastante particular. Los conflictos fronterizos territoriales, ya sea por trazados, y hoy en día, más reciente, por ahí la cala de los casos de crucitas, que tienen que ver con uso de recursos naturales, han sido instrumentalizados históricamente por los gobiernos, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, para invisibilizar problemáticas nacionales y territoriales. Por ejemplo, desde el 82 hablamos desde que hay momentos, situaciones tensas de Costa Rica en Nicaragua, el tema de los derechos sobre el río San Juan siempre resuelve. Es por eso que el tema de crucitas y la posibilidad de crear un parque o un área protegida en esa zona, puede ser que no esté exenta también de este tipo de conflictos. Es una vieja dinámica para invisibilizar estos sustos internos. Pero ha habido mucho plan de seguimiento. Esto solamente, conflictos ligados al río San Juan y la construcción de la trocha, tenemos casi 5 denuncias, 1 o 4 denuncias, varias resoluciones a lo largo del tiempo, no voy a entrar al detalle porque tenemos solo 15 minutos, pero hemos tenido una enorme cantidad de contiendas que nos han llevado a la Haya, a la Corte Internacional de Justicia, con diferentes tipos de resoluciones, algunas a favor de Costa Rica, otras a favor de Nicaragua. Este tipo de contiendas han sido particularmente instrumentalizados por los medios con un discurso de ganamos y perdimos que es bastante interesante y que en esta coyuntura actual, sobre todo con los límites marítimos que acaban de ser definidos, pueden también movilizar un movimiento como reactivar este movimiento nacionalista. Aquí les traigo algunas imágenes de nuestras últimas sentencias que es de febrero del 2018 de la Corte, que plantea los últimos límites marítimos, ¿verdad? ¿No se imagina de esto? Que cambian la cosa. ¿Cómo ha sido el tratamiento? Bueno, no voy a hablar tanto de tus citas, porque nuestros compañeros lo van a hablar, pero a la par de todos los conflictos territoriales que son liderados y dirigidos desde los Estados Nacionales y desde las Cancillerías, tenemos una frontera muy particular, es tal vez una de las fronteras centroamericanas de la escuadra de Salgador y Guatemala, que tienen mayores dinámicas de proximidad y cercanía, y por eso que en todas estas zonas estuvo profundamente desarticulada del resto del país y generaron dinámicas muy próximas, pero sobre todo a la altura de los chiles, Upala, también es Pudis también, y con el otro lado de la frontera. Tenemos fronteras, digamos, cuando estamos hablando de cerrar frontera, controlar frontera, recordemos que la línea, esto es un mojón fronterizo, que es utilizado para marcar una cerca en la altura de México de Upala. La frontera para los habitantes de esa zona no existe, es parte de su cotidianeidad, y este mojón estaba en una cerca, siempre se lo he contado a mis estudiantes también, hay otro mojón que está en la sala de una casa, es para que vean cómo se vive la frontera a nivel de sentido, cuando hablamos de contener, limitar, es una frontera porosa, ahí pasamos, por aquí se llega a Papaturro, no tuvimos ningún problema de tránsito, y la gente, ¿qué hace? Trabaja de un lado a otro en la frontera, así ha sido siempre, los chiquitos en esta zona van a un lleváis, que es este, el lleváis de México de Upala, que recibió 800 personas, de las cuales 600 son nicaragüenses. La escuela de esta zona también recibió a los estudiantes nicaragüenses. Entonces hay una dinámica de proximidad, una dinámica de intercambio que facilita que la gente se mueva en la frontera. También tuvimos muchas actividades culturales, históricas, hubo un momento muy importante, donde en el momento el alcalde de Upala, Alejandro Guao, tuvo unas importantes enfermedades de la salud, donde médicos voluntarios del lado de Costa Rica daban servicios de salud del otro lado, en medio de un conflicto fronterizo, en medio de un momento de Isla Calero, donde había gente armada en la frontera, ese tipo de dinámicas seguían existiendo, ¿verdad? En el sentido de que las enfermedades de la salud organizadas, cubiertas por Radio Santa Clara, etc., ¿verdad? Que no fueron cubiertas por medios nacionales, solo por medios comunitarios. Y lo que yo quería traer acá, sobre todo la coyuntura cual y por las decisiones o medidas que se pueden llegar a tomar en cuenta, es la amenaza nacionalista, el espíritu nacionalista, ¿verdad? Que ha sido una constante en todas las acciones, es un campo pagado al gobierno, ¿verdad? De la época de Laura Chinchilla, donde se asume la defensa de la soberbia nacional, donde se dice que es una ruta de progresión estrategia, la ruta 1856, y utiliza el término de invasión militar de Nicaragua. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de lenguaje, ¿verdad? En un contexto como el que estamos. El uso de los nádeos, yo creo que Laura va a trabajar un poco más con esto, el nombre de la trocha fronteriza el rey y el espíritu nacionalista. Eso es todo lo que sucedió en esta coyuntura y que, ¿verdad? Es más reciente. El ICE, la ruta de la soberanía, ¿verdad? ¿Cómo también podemos instrumentalizar? Y esto puede generar que un simple proceso de control de un territorio o de un territorio pueda ser más complejo que eso, tomando en cuenta la coyuntura actual de Nicaragua, ¿verdad? Del lado nicaragüense, 100% nicaragüense, hay un montón de símbolos nacionalistas del otro lado de la frontera. Por ejemplo, este caso, el tema ambiental también ha sido un tema que ha movilizado. también la aclaración del gobierno. Y en este caso, por ejemplo, el tema de la trocha del lado nicaragüense, si de Costa Rica estaba cuestionando, por ejemplo, el tragao, pero los nicaragüenses estaban cuestionando en un tiempo de perspectiva ambiental el uso que se estaba haciendo del río y de los desechos y la sedimentación que Costa Rica estaba haciendo llegar al lado nicaragüense. ¿Cómo de los dos lados el tema ambiental ha sido utilizado y que los dos son bastante responsables en ese tema, verdad? Es como un tirarse de la situación. No voy a profundizar en eso. Pero al final, ¿cuáles son los beneficiarios? ¿verdad? Conflicto beneficia a políticos y medios. Creo que eso va también en el sentido de Laura, en el tema de la comunicación. Y si hubo después de estos conflictos una inversión en la frontera, una inversión en desarrollo, en educación, etcétera, fue una inversión en seguridad. Se abrieron dos cuantos fronterizos, unos tabligas y otros en San Carlos de Nicaragua, modernos y novedosos, pero sigue siendo una de las zonas más pobres de los dos países. Entonces, también hay que hacer un llamado a esto, ¿verdad? Hay que pensar en este tipo de cosas, no más vigilancia que a veces van a recuperar. Toda una agenda de desarrollo que no pensaba por el plan y que existió y que puede ser de forma binacional. Hubo hasta encuentros, fui a uno, ¿verdad? Varios encuentros de cooperación transfronteriza que se generaron en algún momento y que desaparecieron por estos conflictos políticos fronterizos específicamente. ¿Verdad? Otra, Ortega ordena ascenso en zona limítrica, ¿verdad? Todo el tema de ordenar, saber qué hay para controlar. Todo el tema de la idea de hacer una área protegida, ¿verdad? Que es un tema que se recupera a lo largo del discurso de los gobiernos, ¿verdad? También el tema de la isla Calero, que se habló, hace un parque nacional. No contesió. En ese sentido. Cosas más importantes, ¿cómo los medios también están haciendo uso de esto? Bueno, por ejemplo, como han sido ganados a Nicaragua, ¿verdad? Fallo, ¿verdad? De mar, ¿cómo se ganaron 10 mil kilómetros? Lo estamos haciendo de ese lado, pero también del lado nicarabense. Nicaragua tiene 145 mil kilómetros de territorio marítimo. De los dos lados estamos instrumentalizando la sentencia para generar apegos y generar este movimiento de la organización nacionalista. Ya para terminar, ¿qué es lo que ocultan también esos conflictos fronterizos? Una extrema pobreza, una zona donde no hay fuentes reales de trabajo, una zona donde desde la década de los 80 tenemos el 50%, donde estamos en el 50% de la pina de Costa Rica, una zona, ¿verdad? Donde también tenemos muy importantes impactos ambientales, de los cuales no puede entrar en la calle, pero es una zona de despojo, ¿verdad? Y que una forma de invisibilizar esto ha sido también darle mucha, mucha profundidad y sobre todo darle del mayor seguimiento al conflicto fronterizo que es llevado por las consellerías, no por lo que realmente está pasando en estos territorios. Pero un poco a las imágenes de cuántas sectores han mirado de línea hay, por ejemplo, para que vean cómo la frontera es la que está principalmente marcada por eso. Esto es parte de un proyecto de investigación que tenemos en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos que se llama Defender el Extractivismo en Remedios de Frontera. Dolores, yo no voy a entrar en detalle. Yo nada más quería llegar a, son zonas vulnerables para el extractivismo, son periferias, son marginales, hay una débil presencia del Estado, poca vigilancia y contra, pero sobre todo poca presencia en cuanto a temas de desarrollo, inversión y que se preocupen realmente por estas fronteras más que para establecer lógicas distractivas, porque es un modelo de desarrollo que el Estado ha estado movilizando. Hay una débil infección y una tierra, entre comillas que dicen, disponible, en detrimento de la agricultura campesina. Yo nada más diría algunas conclusiones para terminar. Las contiendas fronterizas están invisibilizando las verdaderas problemáticas ambientales en esta zona, en las comunidades fronterizas. Hay procesos de cooperación entre fronterizas que existieron, habían planes de ejecución que quedaron olvidados y que valería la pena recuperar antes de hablar de parques, otras cosas, yo creo que hay cosas por ahí que podrían funcionar. Recuperar la agenda binacional, que todos están archivados en el vientre, que les puedo decir quién la tiene. La respuesta no es más vigilancia, sino recuperar esos territorios y albergar las oportunidades laborales, sociales, ambientales, etc. Y recuperar también lo que las mismas comunidades han buscado generar, como las moratorias antitiñeras y otras formas que ellos han buscado, que desde el Estado Nacional ha estado, digamos, de forma bastante fuerte y sobre todo una lógica de anjudo donde el Estado sigue dando una gran prioridad a las empresas, a las grandes empresas productoras y no a las pequeñas productoras, que son las que están quedando relegadas y son las que no están recibiendo ningún tipo de ayuda ni subsidio. ¿Tienen algunas recomendaciones en cuanto a la lógica de lo que hemos estado trabajando en esos territorios? Muchas gracias. Bueno, para hablarnos sobre el rol de los medios de comunicación como actores sociopolíticos, en este caso de Cursitas, le damos la palabra a Laura Chinchilla, productora del programa Era Verde de Canal 15 y profesora de la Escuela de Comunicación. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues voy a hacer un esfuerzo de síntesis, primero, plantear que, digamos, que en general se cree que los medios de comunicación representan la realidad, pero hay mucha teoría que ha venido consolidando la idea de que en realidad participan de manera muy activa en la construcción de la realidad, ¿verdad? Y que son actores sociopolíticos fundamentales en este tipo de procesos de política. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle, pero es que me interesa resaltar que en contexto mediático, en el que se hace conflicto, digamos, el sistema mediático en el que nos manejamos nosotros, es una mezcla, yo diría, muy desafortunada del modelo de pluralismo polarizado, ¿verdad? Que es un modelo de sistema de medios que tiene que ver con el clientelismo y con el uso instrumental de los medios de comunicación por parte de élite, políticas y económicas, con alrededor del modelo liberal y del periodismo, ¿verdad? Que ha permitido un, digamos, un proceso de mercantilización muy fuerte de la presa, que tiene que ver también con la concentración mediática, que es un tema que tenemos que conversar en otra ocasión, que también, digamos, determina ese ecosistema mediático en el que este conflicto y en general los conflictos sociopolíticos y en particular los conflictos ambientales, que pasa también por un tema de baja profesionalización de la prensa, hay mucha mercantilización del empleo del periodista peruano, que es una cosa que podemos discutir después. Eso es un par de cintas que me parece que dan en el punto, los medios constituyen el arena en donde se disputa el poder, son el campo de batalla por el poder simbólico, el espacio privilegiado donde los distintos discursos se enfrentan para lograr visibilidad, reputación, credibilidad, legitimidad. Los medios de comunicación moldean la política. Y este autor incluso plantea que tienen como objetivo no solo incidir, digamos, en las decisiones del poder ejecutivo, sino incluso en las del poder legislativo y el poder judicial. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué rol jugar los medios de comunicación en el caso de los cintas? Y yo encuentro, a muy grandes rasgos, tres momentos, digamos, en esa cobertura del proceso político y sociopolítico en general. Del 2004 al 2008, la cobertura que hicieron los medios de comunicación comerciales, digamos que de alguna manera se permió por un fuerte lobby de parte de la empresa, ¿verdad?, que logró incidir en los medios. ¿Cómo incide? Incide de dos formas, ya sea en un silencio que era bastante predominante, o sea, era un tema que no estaba, digamos, como muy presente, ¿verdad?, en la discusión en el, digamos, en la esfera pública. Y también, ¿verdad?, la reproducción del discurso corporativo, ¿verdad?, que así lograron, digamos, permear a los medios en ese sentido. Entonces, se hablaba de la importancia de la inversión, que eso iba a generar empleo, ahora que iba a haber altos estándares ambientales que la empresa aseguraba y la prensa reproducía este discurso, ¿verdad? Hubo algunas excepciones de algunos medios, sobre todo medios regionales y también medios que llamamos alternativos, acuérdense que para esta época ya existían medios digitales, pero no tenían, digamos, la fuerza que tienen ahora ni las redes sociales, ¿verdad?, como Radio Santa Clara, que es de la zona, el Diario del País y los medios universitarios. Específicamente de la verde, la venía dando cobertura en la parte audiovisual y por eso entonces les quiero poner este video que lo que es un recuento, no es una cronología, pero es un recuento como de diferentes momentos del conflicto que fueron, digamos, recogidos con nuestros programas. En 1993, la empresa costalizaje de capital canadiense, industrias en el 5.A., solicitó una concesión para la exploración minera en cruzitas de Cutris en San Carlos. Mientras la empresa esperaba la aprobación del estudio, Carlos Murillo y sus hijos, vecinos de San Carlos, interpusieron ante la sala constitucional un recurso de un paro con terminal por haber otorgado esa posición. Pagan el agua, nos pagan la luz, nos pagan la corriente. Ellos, ellos somos sus patines mujeres porque ellos no tienen trabajo. Todo es, bueno, comercio es buenísimo. ¿Por qué? Porque ya hay gente que tiene trabajo, pero ni siquiera podían venir los estudiantes al colegio porque ni siquiera también los tenían. Aquí no, pero ya nunca habíamos desarrollado como estamos. Mire, si es que de verdad es un pueblo que es olvidado completamente por el gobierno. Así es que ahí van a ocupar un bosque que aproximadamente tiene ciento o quince mil árboles. Pone que las áreas de reforestación que se habíamos recibido como parte de la compensación por el bosque, que es necesario remover, porque debajo de él, esta parte del yacimiento de oro, la CETERA, nos otorgó una segunda viabilidad ambiental. El 11 de septiembre del 2009, los magistrados de la sala constitucional, Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada, visitan las órdenes para evaluar el proyecto minero. La visita se programó por el recurso de amparo interpuesto por el sector ecologista y por el pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. El gobierno de Oscar Arias no solo derogó la moratoria, sino que además declaró el proyecto de interés nacional. Esta decisión provocó que las comunidades retomaran la lucha. La empresa realizó un barrido con maquinaria del suelo y cuando ya se dieron a conocer la denuncia. Sucedió a pagar peones que regalan pasto. Nos encontramos entre la Casa Presidencial en Zapote con un grupo de hombres y mujeres que están ayunando para manifestarse en contra de la minería de oro a cielo abierto. Son de las agrupaciones ni una sola mina y la coordinadora de la zona norte en oposición se armaron las tienditas de campaña y no teníamos ni cinco minutos de estar acá cuando por orden de Laura Chichillo subimos de fuentes confiables. Nos dijeron que o se trabajaban, quitaban las carpas o nos decomisaban todo y por supuesto tuvimos que dormir encima para que no nos quitaran eso. En el año pasado viernes 16 de abril de 2010, la sala constitucional se pronunció a favor de la empresa minera Industrias Infinito S.A. en un fallo con cinco votos a favor y dos en contra, con lo que da luz verde a la extracción de al menos 700.000 onzas de oro durante los próximos 10 años. Ante la decisión de los magistrados, el movimiento ecologista no se dio por vencido. El mismo día que la sala constitucional anunció el fallo, Luis Diego Marín de la organización Preserval Planet y Edgardo Araya de Unión Norte por la Vida, interpusieron un contencioso administrativo y lograron detener temporalmente las obras. El movimiento ecologista continuó su lucha contra la minería y asegura que seguirá movilizándose en la calle y desde el necesario llevar este caso ante tribunales internacionales. A 24 de noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión de la empresa minera Industrias Infinito, cuyo proyecto representa un gran impacto ambiental en la comunidad de Cutli y de San Carlos. Asimismo, esta sentencia mandaba a investigar a funcionarios de alto rango político por varios delitos. Se abrieron causas judiciales en contra del expresidente Oscar Alías Sánchez, del ex ministro de Ambiente Roberto Boles Mora y de varios funcionarios de CETENA, de Fiorgia y Minas y de otras instituciones. Poniendo demandas por millones de dólares, la empresa minera Industrias Infinito pretende llevar ante los tribunales a cinco personas que en algún momento dieron declaraciones cuestionando la legalidad del proyecto minero que usó. Se trata de los profesores universitarios Jorge Lobo y Nicolás Buegui, el abogado Edgardo Araya y los diputados del Partido de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo y Claudio Monge. Aquí estamos viendo un daño ambiental considerable, pero aún no anteriormente superficial. Desde el punto de vista de restauración y contención ecológica, esto en cuestión de unos años está totalmente recuperado. La cobertura forestal, la vida silvestre, la naturaleza se ha recuperado muy grande. Pero la empresa minera hubiera hecho un hueco de 50 hectáreas de circunferencia y 70 metros de profundidad, extrayendo todo ese material y usando químicos que en una escala muchísimo más grande que eso, pero tanto los daños ambientales y ecológicos se los hubieran sido 100, 200, 800 veces más alto que lo que estamos viendo hoy. Bueno, aquí hay diferentes personajes. Este, en esta época, ustedes van a ver que hay algunos temas de Canal 7, es decir, hay momentos en que se ha dado un cambio, digamos, en el enfoque de la cobertura de los medios de comunicación comerciales. Ah, bueno, porque hay que decir que si bien es cierto, la verdad ha venido haciendo, como ustedes pudieron observar, una cobertura sistemática es un medio con un alcance limitado, como los otros medios de comunicación universitarios. Pero pasa algo a partir del año 2008, 2009, que es que efectivamente el movimiento social logra que un medio de comunicación como Canal 7 le dé importancia, vuelva la mirada, y amplíe el framing, digamos, sobre el tema de cruzitas. Bueno, hay muchas razones que pudiera explicar esto, yo no puedo entrar como a detallarlas, pero digamos que suponemos que el contexto político posterior al TLC, de alguna forma, le planteó a los medios de comunicación que había un sector muy importante de la población, verdad, la mitad de la población, que estaba, que era muy crítica del proyecto neoliberal, incluía este tipo de proyectos, verdad, extractivos, y también que era muy crítica con los medios de comunicación comerciales y con el, digamos, el enfoque directamente a favor del TLC. Esa puede ser una de las razones, verdad, es decir, el rating se explica también por quienes consumen al medio, verdad, y si la mitad de la población es crítica, también es un elemento considerado, bueno, también tenemos que empezar a hablarle, si queremos mantenernos en la esfera pública, a ese otro sector. Esa es una de las probables explicaciones. En todo caso, es cierto que además, este, toda, digamos, toda la permanencia que se produce en el contexto del TLC, también, de alguna manera, influye en que se moviliza hacia las luchas ecologistas. Y entonces, da un fortalecimiento del movimiento en esos años, verdad, este, y sucede que efectivamente, entonces, se da un giro la cobertura, verdad, e incluso se logra que en algún momento, Canal 7, haga una cobertura desde el aire, desde un helicóptero, del cual había sido el daño producido por la tala que había, que digamos, que se había generado a partir del decreto de conveniencia nacional que había publicado Oscar Arias. Entonces, efectivamente, consideramos que el hecho de ser espectacularizado la noticia, verdad, porque uno es lo mismo que usted le diga lo que está pasando en un lugar, a que usted lo pueda ver, y que lo pueda ver en un medio nacional de alta cobertura, este, y además sean otro tipo de actividades que son, digamos, que son como muy atractivas a nivel visual. Es decir, el movimiento ecologista también logra posicionar, este, happenings y otro tipo de actividades que son muy inmediáticas, verdad, como por ejemplo cuando se toma la, 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 la cuenta de la hispanidad y se hace un simulacro de Minaín, que fue muy mediatizado también, eh, pero vean que curioso, la caminata, por ejemplo, de cruzitas para ese momento, el tema ya ha llamado a la tanto, lo suficientemente la atención de los medios de comunicación, que fue una caminata muy mediatizada. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cobertura, por ejemplo, de la nación, y años después hay una caminata, digamos, con un valor simbólico igual de importante en el tema de la piña, y de eso, la cobertura fue mínimo o inexistente. ¿Quién dice que los efectos ambientales y los efectos sobre la naturaleza son, son menores en el caso de la piña con respecto a la minería? Sin embargo, vean que es un tema que no ha, digamos, que no ha logrado, digamos, posicionarse en la agenda de los medios de comunicación comerciales. Este es el... Buenas tardes, vean todos, nos encontramos sobrevolando en este momento la zona norte de nuestro país, específicamente el sector de Kutli, donde como ustedes saben, se viene desarrollando un proyecto minero que ha generado una verdadera polémica en los últimos días. Adelante con nuestro capitán Pedro Vega se encuentra el ambientalista Edgardo Araña, que como ustedes recordarán, interpuso un recurso de amparo en los últimos días, que mantiene de momento paralizada la tala de árboles en este proyecto. Estamos con Don Ian Pacheco, quien es miembro del Bloque Verde, grupo que organizó esta actividad. Fabián, si nos contás, ¿cuál es el motivo de esta actividad? Sí, estamos aquí para hacer un venente llamado a la sociedad civil a unirse mañana a la lucha contra la minería, a demostrar su repudio tanto en San Carlos como en San José y salir a las calles con nosotros a defender los ecosistemas, porque la lucha contra la minería es una lucha por el bienestar público y contra el beneficio privado de compañías extranjeras que lo que buscan es llevarse el oro y dejar la destrucción. Señor presidente, por favor, declaren la verdadera paz a la naturaleza y no ese paz, 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 de la democracia, paz, 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 paz. También hay, digamos, explicaciones de orden como más política que tiene que ver con que la relación del gobierno de Os caray, o sea, sobre todo hace la segunda mitad con Panela Siete era una relación que estaba muy deteriorada, que después es abiertamente, la crítica que le hace el medio directamente a Oscar Arias en este caso y a su gobierno y que después se acrecienda incluso más en el gobierno de Laura Chinchilla los editoriales eran sobre diferentes temas en realidad hay otros efectivamente esta cobertura obliga a otros medios a empezar a ponerle atención al tema de la minería con más rigurosidad y hay una mayor presencia en el ecosistema mediático entonces vean que curioso un movimiento sucede que primero fue local y después incluyó a los sectores ecologistas más urbanos logra incidir en una conciencia más amplia de los sectores medios de la clase medio urbana que son muy indecisivos en las decisiones políticas de este país y efectivamente todo este proceso se materializa a través de digamos en materia jurídica de manera muy concreta el fallo contencioso el que incide por supuesto otros factores pero también consideramos que la opinión pública y la presión que hubo era importante y vean que curioso por ejemplo la ley que prohibió la minería en el 2010 esa ley existía desde el 2004 y cuando se creó en el 2004 no tenía ninguna nivelidad política y para el 2010 se aprueba y se aprueba con unanimidad prácticamente pero es decir ya había habido un vuelco total en la comunicación sobre el tema esto es un poco de teoría de framing no voy a entrar a detallar pero vean a la nación cubriendo una caminata que se va a hacer es decir no solo están cubriendo una actividad de movimiento social sino que están anunciando que se va a hacer y después van cubriendo digamos sistemáticamente la caminata a lo largo de la lucha imaginémonos una oportunidad sistemática de otro de otro conflicto de esta índole ah bueno lo que les decía esta es la editorial de Ignacio Santos después del fallo de la sala 4 un antes y un después felicitamos a las organizaciones ambientalistas que salieron en defensa de los derechos de todos felicitamos a los que se unieron para respaldarnos con marchas y hasta comprometiendo sus vidas y campañas de ayuda felicitamos también y expresamos nuestro más profundo respeto nuestro más profundo respeto a los jueces de la república en forma soberana en forma responsable en forma profesional analizaron los argumentos de ambas partes y fallaron conforme a derecho con una meridiana claridad esto lo vemos a mí yo creo que probablemente a usted también nos demuestra que con todo con todo lo que debe mejorarse nuestra democracia funciona ok no deja de ser curioso que en otros momentos han criminalizado la protesta social en este caso más bien la celebran y aplauden hay un tercer momento que es el que digamos después de que efectivamente la empresa tiene que irse ¿verdad? hasta el día de hoy en que el encuadre ha ido cambiando entonces yo encuentro como dos dos formas de dar de cobertura al tema una que es un poco más descriptiva digamos más cautelosa ya no hay ni referencia digamos antiminera que es la que ha tenido lugar en los últimos días que son este tipo de titulares ¿verdad? el ministro visita cruzitas por minería ilegal digamos describen qué posición de la visita no se hacen como interpretaciones de eso ¿verdad? o incluso este RPT que en otro momento se ha tenido otro tipo de enfoque que ya vamos a ver ah bueno ese es el RPT de los otros el de caras de tecnologías de seguridad seguro que quedan menos de 100 horarios en la zona de cruzitas entonces ese es el tipo digamos de conventoridades de seguridad de ambiente de economías coinciden en que a pesar del daño ambiental provocado por los horarios en cruzitas todavía hay mucho que recobrar en esa zona entonces ahí se está digamos replicando el discurso que ustedes vieron que dio Carlos Manuel durante sus declaraciones hay otro encuadre que yo le puse polémico por poner otro nombre que sí responsabiliza directamente a los ecologistas y al Estado por el daño de cruzitas entonces hay un mensaje que a veces es relado y a veces es explícito que ahorita les voy a mostrar que de alguna forma lo que planteé es que si bien el Estado de la minera el daño digamos que habrá un mayor control del proceso y por lo tanto que el daño que hacen los horarios artesanales es mucho peor hay un componente xenófoboso sobre el cual no voy a entrar pero que de alguna forma ahora problematizó también su intervención ¿verdad? y se dicen cosas como vean que es el 2014 o sea ahí empieza la cosa el alcalde y los habitantes de cruzitas reclaman a los ambientalistas haberse traído abajo un proyecto que auguraba desarrollo en la zona eso es el 2014 se veía venir esto es mucho más reciente ahora en abril digamos con todo el conflicto con los colegas ya recitadas en un operativo hablan del operativo que hizo la fuerza pública y al final es un operativo que llegó tarde pues se trata de la crisis anunciada y los que hizo que se salió de los colegas en esta nota de Repreter es que no tenía chance como de ponérsela explica cuál fue la efervescencia del movimiento ecologista que por muchos años luchó contra la minería y dice sin embargo este activismo ya no queda nada y entonces así como música dramática y el pueblo abandonado eso es fundamentalmente Repreter Monumental y C.R.O este reportaje de Amelia Rueda si nos deciden que una mina así lo ocasionaba destrucción lo que hoy en día hay ahí es como tres veces más de lo que a mí me atemorizaban diciendo lo que ocasionaba una extracción de oro entonces son ven que son como es una cobertura bastante alarmista de la situación además es curioso porque por un lado digamos hay como como una reproducción de un montón de estereotipos xenófobos en relación con las coligalleras pero cuando se trata de acusar a los ecologistas o a digamos a obligarlos a asumir la responsabilidad por lo que sucede el coligallero se convierte en víctima también de esa situación ¿verdad? entonces por ejemplo en este reportaje que era el coligallero muerto en cruzitas es un reportaje donde la mamá cuenta lo bueno que él era y la esposa llora y enseña a la chiquita bueno que él dejó huérfana y en el caso de este otro ¿verdad? habla de cómo con la llegada de los coligalleros se activó la economía en GOPE Vega y ahora que la fuerza pública intervino toda esa economía se desactivó y entonces ahora toda la gente no vende las pulperillas no vende en las tiendas etcétera etcétera este es como el más emblemático de la machaca ¿verdad? que además se editorializa entonces lo puse completo porque creo que hay que leerlo no sabemos nada de los ecologistas y conservacionistas que consiguieron con un gobierno la anular el contrato para la extracción de oro a la empresa infinito alegando daños ambientales de haber dejado infinito cumplir su contrato Costa Rica estaría recibiendo parte del oro y la extracción sería ordenada y con daño limitado hoy gracias a sus silenciosos ecologistas se extrae el oro devastando todo el año daños que pasarán décadas para repararse ah y el oro que ya no queda en Costa Rica sino que se lo llevan para Nicaragua gratis esta publicación es del 26 de abril pasado en este nuevo relato digamos en esta última etapa de cobertura por llamarlo así como les decía la víctima es el pueblo de cruzitas incluso a pesar del correlato de este nuevo juego de los mismos poligalleros que por supuesto la industria la empresa es el uso infinito el villano solo es ecologista es un estado que o es negligente o es represor porque también se hace alusión a la entrada violenta o agresiva de la fuerza pública nos preguntamos quién es el héroe de la película quién será el nuevo héroe de la película y por ahora digamos hay una ausencia en el relato que es Arias y los otros políticos que estuvieron presentes durante todo este proceso en el pasado y bueno cuál es el objetivo de esta cobertura bueno podemos hacernos hacer muchas especulaciones al respecto yo nada más tiro la pregunta son más simples a cada entrada de la empresa o hay digamos una campaña sistemática para desprestigar ecologistas y personajes políticos de la lucha antiminera ustedes saben que hay una demanda en el ciádico que está pendiente que podría implicar una condena millonaria para el Estado es que se está preparando un terreno para eso es que se está buscando eximir responsabilidad moral a Arias y compañía hay gente que plantea también que detrás de la entrada de Poligalleros está la misma empresa que está comprando el oro en Nicaragua hay muchas aspiraciones al respecto yo no se conozco la respuesta muchas gracias muchas gracias también nos acompaña Sofía Bargero que es asesora del diputado José María Villalta y quien nos va a hablar sobre las propuestas institucionales en torno a Crucitas gracias buenas noches a todas y a todos justo lo que la discusión que al final planteaba Laura sobre el papel de los medios y de algunas personas influyentes en la comunión pública de echarle la culpa a las personas ecologistas de lo que pasa hoy en Crucitas yo creo que que es algo que yo pretendo responder ahorita no es cierto que esa responsabilidad le caiga al movimiento ecologista esa es una responsabilidad que tenía que tiene el estado costarricense que históricamente abandona la zona abandona la zona y busca regresar allí a través de la aprobación sí o sí de un proyecto que se logró demostrar que era ilegal que ponía en tela de duda no sólo ese proyecto en concreto sino toda la institucionalidad y el estado de derecho que implica ya lo decía antes Dilana el tribunal contencioso administrativo confirma que hubo una orquestación de voluntades que inicia con Oscar Arias perdón que ha sido varias veces mencionado por aquí en eso puede ser uno de los personajes favoritos de la historia inicia con Oscar Arias entonces presidente de la república y llega hasta funcionarias y funcionarios de CETENA que no tienen ningún rango digamos jerárquico alto entonces desnuda este caso que hay una corrupción que va desde los más altos niveles de repente hasta los más bajos también no existe una a mi juicio una obligación del movimiento ecologista de construir las alternativas de desarrollo en la región insisto en que eso es una obligación del estado ya bastante tiene el movimiento ecologista con sacar con las uñas recursos de donde no los hay para enfrentar estos procesos por ejemplo en las instancias legales ¿verdad? entonces sería injusto además dar la tarea de resolverlo eso yo creo que cambia cuando hay personas ecologistas que se involucran en la política y que luego llegan a ocupar cargos dentro del estado dentro del gobierno y ahí cambia la situación porque ahora si tienen una responsabilidad legal constitucional de atender a las necesidades de todas las comunidades en este caso en el periodo anterior del 2014 al 2018 hubo varias personas que estuvieron muy presentes en la lucha de cruzitas que luego estuvieron en cargos públicos como funcionarias y funcionarios públicos estuvo por ahí bueno y está todavía Miguel Aia Yamile Dastorga en el Linder estaba Ricardo Murillo Ricardo Rodríguez Diana Murillo que estuvieron muy presentes en la lucha y en la asamblea legislativa estuvo el diputado Elgardo Araya a quien yo acompañé durante los cuatro años entonces por eso les puedo contar un poco qué fue lo que se hizo desde allí un diputado de república no puede resolver una situación de este tipo lo más que puede hacer es proponer y hacer esfuerzos de coordinación institucional en este caso desde la asamblea legislativa y en conjunto con las personas de Cutris se definieron cuatro prioridades cuatro ejes temáticos digamos que había que atender con urgencia uno de ellos tenía que ver con la infraestructura los caminos de acceso a tus citas a quienes conocen a quienes fueron hace poco son bastante complicados eso implica dificultades por ejemplo para las personas que se dedican a producción y demás en la comunidad para poder sacar esos productos hay un problema grave en la zona que tiene que ver con la falta de acueductos problemas de acceso al agua potable estuvo incluso hace poco cerrada la escuela por falta de agua potable hay pocas alternativas de empleo en la región y otro de los grandes problemas es que esas tierras a pesar del gran valor ambiental que tienen actualmente le pertenecen a personas de derecho privado no son del estado hasta para entrar a ver que es lo que está sucediendo hay que pedir un permiso esos ejes temáticos se comenzaron a trabajar desde el 2014 hasta pues hace poquito abril de 2018 y bueno luego volveremos de lo que sigue y se han logrado importantes avances en cuanto a eso les cuento que junto con el AIA y la presidencia ejecutiva del AIA se lograron hacer los estudios técnicos que se necesitaban para confirmar que había fuentes de agua potable disponibles en la región y se está trabajando en el diseño y el presupuesto de un acueducto que al fin abastecería a la comunidad se resolvió el problema de agua potable de la escuela ya por lo menos la escuela tiene agua potable garantizada también se trabajó para actualizar y poner al día a la cooperativa COPE a VEGA perdón esa cooperativa se reactiva con el objetivo de resolver el problema de la falta de empleo de intentar resolver la falta de empleo porque resulta que el famoso queso palmito tiene una denominación de origen que corresponde a la zona de Cutes entonces hay opciones y hay condiciones para desarrollar en la comunidad una planta procesadora de queso palmito que permitiría dinamizar la economía de la región dar fuentes de empleo alternativas bastante más sostenibles a lo que sería un proyecto minero o en este caso la extracción de oro de forma digamos que artesanal que se está dando además se trabajó en un convenio entre la municipalidad de San Carlos y el Instituto de Desarrollo Rural por alrededor de 153 millones para poder arreglar los caminos de acceso a cruzitas también se ha trabajado un proyecto muy importante con el Consejo Académico de la Región Norte en el que confluyen las tres las cuatro universidades públicas que tienen sede en la Región Norte y esa es una propuesta muy interesante para desarrollar un parque ambiental en esa zona comprar esas tierras desde las universidades públicas y desarrollar ahí ya les digo un geoparque ambiental administrado por este Consejo Académico de la Región Norte este podría ser un primer paso para una solución definitiva porque al cambiar de propiedad la propiedad de dueños podría mejorarse el control que hay el ingreso que hay en la zona y bueno posiblemente además se podría crear infraestructura había gente de las universidades permanentemente y eso podría ayudar a la vigilancia y a mantener afuera por lo menos o que ingresen menos personas a desarrollar la actividad de la extracción de oro como está sucediendo hoy en día a pesar de que se trabajó en esto sistemáticamente se estuvieron muchas reuniones durante cuatro años esos proyectos todavía están apenas siendo planteados apenas terminándose de ajustar las condiciones presupuestarias son proyectos apenas después de cuatro años yo creo que ahí es importante señalar también que esta vez bueno la vez anterior hubo una gran voluntad política desde el poder ejecutivo de acercarse a la zona es un proceso bastante complejo que se ha llevado el trabajo como les digo de mucho tiempo y pues ahora con el cambio de autoridades yo creo que estamos bastante optimistas yo me incluyo porque esos proyectos que ya vienen encaminados hay buenas intenciones de darles continuidad entonces la esperanza que tenemos es que en este cuatrienio se puedan terminar y podamos ver el inicio de esa planta procesadora que se puedan dar los primeros pasos para ese geoparque ambiental en la región y así desde esta coordinación interinstitucional en la que también ha estado presente el movimiento ecologista a pesar de que no tendría la obligación de se podrían plantear nuevas alternativas y yo creo que podríamos ver los encuentro años y contar una historia bastante más alegre de la que nos nos tienen para hoy bueno ahora le toca el turno a Chino Diamante presidente de Aplioclopas quien nos va a hablar sobre el papel de las ONGs en este proceso gracias buenas tardes buenas noches a todos bueno es importantísimo echar más atrás todavía porque estamos hablando que bueno Aplioclopas que es la organización que represento nace en el 84 y quizás desde ese momento nacimos ya con alguna participación en el tema de la minería no lógicamente en la zona norte que se daba más en Puntarenas en el año en los años 90 la UICN trae en fondo de la gente de Holanda de la UICN y hace un estudio a nivel centroamericano y nos toca a nosotros a nosotros hacer el estudio sobre Costa Rica y nos toca toda la parte de Abacán y nos toca hacer un montón de entrevistas a profundidad con la gente y hablar con la gente que eran los que estaban en ese momento y bueno y se empieza a formar realmente un criterio dentro de los ambientalistas ecologistas y los académicos que que la minería en Costa Rica metálica no iba a ser diferente a los otros países tropicales donde se había generado simplemente eso baja y sube depende de cómo se cambiaba el gobierno cada cuatro años hay intereses en algunos partidos políticos de la minería por el petróleo y otros así y se iba esa ola de confesión pero bueno no digo eso porque desde los 80 realmente después se hace el Frente Nacional por la minería de oro a siglo abierto donde en algún momento estamos muchas organizaciones inclusive estaba la Iglesia Católica y estaban otros grupos ahí sociales maestros era muy interesante porque se nos contaba no solo gente que estaba muy metida en el tema académico ideológico sino que gente con una gran responsabilidad social y un amor enorme por el país extranjeros interesantes muchos extranjeros que habían vivido experiencias en esos países también eran parte no solo de los que participaban con nosotros sino que nos ayudaban a tener alguna platilla para hacer camisetas o hacer talcomunidades y todo así y esto es interesante contarles porque hay todo ese montón de actores que quedan ahí involidos y ya cuando se hace se deja de hacer la minería de papel que es aquella minería que primero le llamaba Vanessa Venture y después le pasa otro nombre que ya cuando llega a ser pues la minería de Infinito Gold y que pasan los streaming y así no están escuchando están reportando alguna gente que hablen más fuerte vamos a ver que hablar sí entonces es en ese momento ya que que la que Infinito Gold adquiere pues todos los papeles digamoslo así y empieza a hacer toda la gestión antes inclusive entre dos que se da pues un seguimiento más cercano entonces ya llaman la CETN etcétera etcétera y hay un acompañamiento permanente de las ONGs detrás de resultados detrás de los movimientos hacemos visitas al sitio empieza a haber conflictos no los dejan no los dejan entrar al sitio no se ocultan cosas etcétera etcétera y y se empieza a dar también un reconocimiento de gente que vivía dentro de las comunidades estoy hablando de Moravia Cutris las pocas personas que vivían en ese momento en Crucitas unos a favor y otros en contra y esa polarización se empieza a dar en los años 90 y se va a fortalecer básicamente mientras más su ofrecimiento se daba a la gente que le decían ustedes van a trabajar acá y van a tener sus salarios y todas esas cosas bueno cuando alcanzaron fue ese cuento que es largo y está bastante documentado tal vez ahí si hay una corrección no fue el Preserve Plano en la que presentó en el Tribunal de Asociación Administrativa fue a Preflojas que presentó después de que en Moravia con Mercado había hecho hasta la cuarta y ese momento es crucial me acuerdo y ahí había la Sonia que estaba yo metido allá no sé yo creo que en algún lugar ahí en el monte y me dice Sonia lo felicito y me abraza así yo digo que pasó ya y que pararon el tema explosivas con el Contencio Administrativo porque se habían burlado lógicamente lo que había presentado no había lamentablemente y ese fue la puerta que trabó el zapato que trabó la puerta fue el de aquí y ahí en adelante las ONG dejan de ser la ONG y se convierten simplemente en un punto de apoyo todo el mundo y empiezan a a llover no sé preguntas que a dónde podemos ir que a dónde va a ser nos veían como las personas que teníamos la información para que ellos pudieran dirigirse a tales y a tales conferencias fuimos como a ocho de esas universidades que abrieron sus espacios fuimos a inclusive nos invitaron a ir a Nicaragua no pudimos le hicimos lo más cercano posible allá con la frontera llegó gente de Centroamérica acá indígenas indígenas de Panamá inclusive y en las marchas ya un poco más allá del tiempo se veía realmente la participación muy interesante de otras ONG ya del corte indigenista del corte de campesinos cuando la visa campesina entonces de alguna manera se manifestaron y el tema ambientalista se enriqueció enormemente con una enorme cantidad de gente con la misma necesidad de protección pero ya con otros fines mucho más claros bueno para cada grupo y el tema social adquirió un papel preponderante el tema político también empezaba a matizar temas en contra muchos de los políticos que tomaron decisiones funestras y otra vez menciona a los áreas de otros grupos de presión y se empezaron a polarizar más y eso creaba una turbulencia aún mayor que fue generando un remolino que empezó a absorber hizo una enorme bola que al final culminó con las dos marchas una de allá para acá otra de allá y acá para allá y todo ese proceso que es un proceso social muy interesante que se explica realmente por mantener vivo ese espíritu que nos elevó al COA quizás una evolución genética y que seguimos alimentando a nuestro mundo es importante que sepan y no lo hago para venir a llorar acá que todo el proceso exclusiva que llevamos a Preflopas en contención administrativa fue totalmente pagado por nosotros y no a Preflopas porque a Preflopas no tenía plata sino que los abogados que estuvieron ahí la gente que puso la plata para pagar los estudios de los geólogos de los forestales de la gente que hizo el estudio de suelos del que hizo el estudio de los tocones que había ahí para ver de qué se trataban los árboles que habían sido talados porque no se había sabido en qué especies se habían talado aún todos esos estudios fueron pagados digamos por la sociedad y quizás son cosas que ustedes lo ven pero cuando estamos enfrente del grupo de cruzitas de este lado y nosotros aquí del otro lado ellos con un traje negro y toda la cuestión verdad y un montón de manetines y secretarios y secretarios y nosotros nada más éramos ah bueno era Bernal Gamboa el perro y yo así empezó el asunto y entonces el perro de Bernal la misma evidencia y si uno veía esa patética escena posiblemente se hubieran habido apuestas y no hubiéramos ganado porque íbamos perdiendo cuando eso empezó a generar una revolución y se empezaron a sentir en el tribunal los tres jueces que fueron nombrados a empezar a escarbar hasta lo mínimo empezamos nosotros realmente a ganar confianza en el sistema y cuando empezamos nosotros a ganar confianza en el sistema lo pudimos expresar desde afuera empezó a generarse y gracias a Estela y otro montón de personas que estaban ahí sacando la información de ahí adentro a sentir que las cosas se podían ganar y realmente fue un momento muy importante la ONG simplemente son vehículos son grupos asociativos donde la gente puede encontrar información donde se puede facilitar información y donde puede haber gente muy creativa tratando de hacer llegar la información de diferentes maneras a diferentes espacios creo que las ONG a nivel mundial tienen ese espacio hay vacíos en todas en todos los gobiernos del mundo en todas las administraciones y las ONG siempre han tenido ese papel preponderante me decía una amiga holandesa dice allá nos pasamos ayudando a esta y a esta y a esta y lamentablemente hemos gastado muchísima no diría muchísima gastada la poca plata que tenemos y muchísimos esfuerzos en luchar con cosas que se hacen mal desde el estado posiblemente eso poco a poco ha ido cambiando y tenemos que ir tratando de no de convencer porque hay criterios técnicos que no se necesita resalirlos para que sean ciertos sino simplemente las tomas de decisiones que se tienen que dar de hoy en adelante y para ello están todos aquí estamos en la universidad tienen que estar basados en criterios técnicos que sean entendidos y bien avalados por los políticos y gracias a Dios don Manuel ya tiene una trayectoria grande en esos dos ámbitos científicos y políticos y esperamos que llevan a feliz término que es todo este proceso no ha culminado ahora hablaban del CIADI nosotros metimos en el CIADI el tema que está allá seguimos también financiando el proceso emergencial allá en Washington acabamos de mandar el segundo documento y si ustedes me preguntan cómo va el asunto yo diría va como tiene que ir y hubiéramos esperado que lo rechazaran a portas porque el TLC con Canadá casi que dejaba fuera la posibilidad de que ellos pudieran agarrarse el TLC pero se sigue valorando todas estas cuestiones es muy lento muchísimo más de lo que no pudieran pero por lo menos por medio de Apreflopas que somos amigos de la corte nos van a estar mandando la información de todo lo que sucede muchísimas gracias por su atención y realmente ya gracias bueno ahora para referirse sobre un comunicado que salió el 30 de abril de parte de algunas personas ambientalistas y también profesores abogados de esta universidad le cedemos la palabra a don Jorge bueno buenas noches mucho gusto en tenerlos todos aquí de ver tantas caras con así conocidas compañeros de lucha del movimiento antiminería más que todo yo quiero cambiar lo que te había dicho que iba a hablar para dar la oportunidad a Alan Astorga para que haga hablemos de propuestas porque tenemos que ir aterrizando ya en lo que desde el movimiento ambientalista estamos proponiendo como soluciones a conflictos y lucidas pero antes que eso yo nada más quisiera decirles pensamiento general sobre el asunto estamos viviendo una manifestación más de lo que se llama la maldición de los recursos los recursos mineros naturales en general ricos llevan muchas veces a los países que los poseen a la pobreza por fenómenos económicos por falta de planificación del desarrollo por derroche por lo que sea muchas veces los grandes recursos naturales condenan a sus países a no desarrollarse de una forma integral y el peor de las maldiciones yo creo que es el oro el oro es un problema atrae ambición atrae diferentes tipos de intereses así que infinito God y los coligalleros los problemas que se han producido por la invasión masiva de coligalleros son dos lados de la misma moneda el mismo problema y creo que estamos en la segunda fase o la tercera fase del movimiento de cocinas contra la minería el impacto ambiental que se ha producido en la zona es importante no de la magnitud global que tendría la minería industrial es cierto pero es un impacto muy importante y que hay que resolver tal vez del movimiento ambientalista nos faltó prever mejor que eso podía ocurrir aunque yo sé que Edgardo tenía ya algunas observaciones desde hace bastante tiempo de ese peligro pero recordemos que hay tres fincas más que infinito God estaba planeando explotar una de ellas se llama Conchudita otra de ellas se llama creo que San Antonio o Santo Antonio están ahí quien tenga información sobre esas fincas puede pasarlas y armar otra invasión importante creo que ese es un asunto que hay que pensar que puede ocurrir un poco para prever lo que tal vez no se previó antes hay un peligro más y el último punto ahora estoy es que no estoy haciendo el último punto que creo que es importante señalar es el problema del mercurio que es un elemento nuevo en esta problemática desde el punto de vista ambiental los coligalleros en Osa que es un problema vieillísimo y que uso como ejemplo para hablarles de cómo este asunto del coligallero es un problema tremendo que cuesta mucho resolver no tenía necesidad no tiene necesidad de usar mercurio porque el oro viene en la concentración necesaria por la misma erosión de los ríos y ellos lo explotan a través de sedimentación prácticamente pero el oro en crucitas está en en una presentación microscópica y ahí Alan me puede ayudar en los detalles técnicos no es posible de ser explotado por sedimentación requiere de exiliación química y el método más barato de exiliación química es el metito mercurio que aparentemente está entrando desde México y es una mina abandonada o puede haber otras fuentes ese es un asunto que Gino me ha mencionado y que realmente llama la atención ¿de dónde viene todo esto? ¿de dónde se ha montado todo este esquema de invasión masiva de la magnitud que hay? entonces el mercurio es un problema y entiendo que el gobierno tiene eso en la agenda de estudios de la contaminación de mercurio que pueden haber ocurrido y que están exiliando hacia el río San Juan el mercurio es uno de los venenos más potentes más que el cianuro porque tiene más tiempo de acumularse y se convierte en otras sustancias como el metin mercurio que trae impactos terribles a la salud humana y a la salud ambiental entonces eso es una parte importante que entiendo que el Ministerio del Ambiente ya lo tiene en la agenda creo que con el apoyo del IDEO por ahí me parece que anda la cosa y el Ministerio de Salud ¿entonces esa cuenta va hacia lo que es el barrio colorado y toda esa parte donde es un sitio que es acá tradicional imagínense y el mercurio se acumula eso nada más quería mencionarles pero creo que tenemos que hablar de propuestas y ahora acá hay una muy importante gracias buenas tardes bueno algo breve sobre Cruzitas esa es la localización vean que está muy cerca de la frontera y de río San Juan como decía hay más concesiones mineras en el área de Cruzitas y las otras concesiones sobre todo esta del área de San Antonio y de Conchudita que también tienen yacimientos dineros muy parecidos a los de Cruzitas este es el proyecto inicial que obtuvo viabilidad ambiental por parte de CETENA en el 2005 lo tomé del libro de la señora Soto del 2013 sobre la verdad cielo abierto vean que ellos proponían un área de explotación de cerca de 123 hectáreas el área de plantas y un área de relaves todavía un poco más grande del área de explotación el área de extracción es exactamente el área que en este momento está siendo objeto de extracción minera y legal por medio de la artesanía la profundidad del área de acumulación ahí es de aproximadamente 15 metros este fue el proyecto que originalmente se planteó de 126 hectáreas como un área de laguna de relaves de 143 hectáreas a profundidad de 15 metros con un periodo de 6 años de explotación se pensaba explotar cerca de 4 mil toneladas de regolita por día en total eran 8.5 millones de toneladas no iban a usar explosivos ni quebrador se usaba algo de cianuro se iba a afectar el acuífero superior en principio no se generaba renaje ácido y el volumen de desechos y agua que se iba a producir al menos aunque siempre el impacto iba a ser muy significativo para los que no sepan la regolita es lo que se denomina la corteza de metalización que está sobre la roca sana en el caso de cruzitas tiene un espesor promedio de 15 metros y efectivamente el oro se encuentra diseminado de manera mitoscópica en el material entonces no es tan fácil de extraer se ocupa un medio como por ejemplo el mercurio o el cianuro la CETENA en el 2005 en diciembre el 2005 aprueba da la viabilidad ambiental pero le pone un término muy importante incluso en el tema del CIADI ese factor es clave CETENA le dice la vigencia de esta viabilidad será por tres o dos años para el inicio de la extracción esos dos años se lo hicieron el 12 de diciembre del 2005 y la empresa nunca inició actividad ambiental el proyecto que plantearon en el año 2007 que fue una modificación completa planteaba algo diferente se elimina el área de explotación de la regolita sino que se va a concentrar solo en dos cerros el fortuna y el botija como un área arreglada es mucho más grande y va a ser la represa más grande de Centroamérica y el área del plantel y otras actividades aquí una comparación de los dos proyectos no vamos a entrar en detalle pero si noten como el proyecto realmente se incrementaba subía a 22 millones de toneladas de suelo y rocas que se iban a explotar o sea el proyecto se incrementaba en un 259% de su dimensión por eso fue que en su momento nosotros le planteamos planteamos que lo que había hecho la CETENA era absolutamente irregular porque en 6 semanas le dio viabilidad ambiental se pedía un estudio de impacto ambiental nuevo cosa que desencadenó en una serie de procesos incluyendo la declaratoria de conveniencia nacional unos meses después este es el perfil digamos hidrogeológico ahí se ven los dos cerros hay un acuífero superior y un acuífero inferior y vean las flechitas que el agua subterránea se mueve en este caso el agua subterránea del acuífero inferior se mueve en una dirección hacia el oeste noroeste este es el área del proyecto este es el área de la finca que son aproximadamente 800 hectáreas el área de la represa los tajos y el plantel según el segundo diseño y vean como la picropuenca del río infiernito mueve todas las aguas superficiales hacia el río de San Juan entonces aquí tenemos un problema con el tema del uso del mercurio porque el mercurio se está movilizando directamente hacia el río de San Juan y como se acumula en los organismos vivos no solo afecta aguas abajo sino que también aguas arriba incluyendo el agua en Nicaragua vean que entonces tenemos en las puertas un nuevo conflicto con Nicaragua por el impacto transfronterizo aquí unos datos de los pozos hidrogeológicos de extracción de aguas subterráneas para el año 2010 allá se observa el proyecto estos pozos todos son de abastecimiento público y cuando hicimos el análisis hidrogeológico nos damos cuenta del potencial de contaminación que tenía el acuífero inferior si el proyecto se hubiese generado el proyecto con el segundo diseño iba a generar un gran lago y el mayor impacto ambiental en este caso hubiera sido el de lenaje ácido que hubiese contaminado el acuífero inferior con todas esas fuentes de abastecimiento público e incluso ese acuífero regional drena hacia el lago de Nicaragua entonces también tarde o temprano habría una pluma de contaminación moviéndose desde el proyecto minero hacia el lago bueno sobre el tema de por qué el tema del geoparque hay un tema importante a mi me tocó coordinar un estudio geológico sobre la historia geológica la evolución geológica de Costa Rica para el recopio en los años ochenta se generó un artículo que procesó toda la información de exploración petrolera que se dio en el país y allá se ve este es el mapa tectónico de Costa Rica la localización de crucitas en aquella flechita roja que ven allá al norte tiene una condición geológica muy particular el origen del yacimiento de oro de crucitas tiene un origen muy particular respecto a la evolución geológica de Costa Rica les menciono eso porque eso es parte del contexto de la ficha que habría que llenar para el geoparque ante la UNESCO pero hay lo que quiero que les quede claro es que si hay fundamentos científicos sólidos para explicar por qué ese yacimiento debería convertirse en un geoparque a nivel nacional y a nivel mundial si se inscribe en la red de parques de la UNESCO nosotros obviamente no tenemos un procedimiento la red de geoparques a nivel del mundo empezó apenas en el año 2000 este es el procedimiento que se usa en España y ustedes pueden ver que como queda claro ahí no se trata sólo de que sea un sitio donde haya interés geológico sino haya también interés cultural y científico de por qué el sitio tiene que ser conservado desde mi punto de vista hay fundamentos técnicos científicos culturales e incluso sociales para convertir el área de yacimiento en un geoparque nacional cuál sería ese área de geoparque bueno abarcaría el yacimiento de cruzitas obviamente no todavía no nos estamos metiendo con el de conchuritas o de san antonio y abarcaría más o menos unas 150 hectáreas que es el área que tiene regolita con oro y en el subsuelo de los cerros botija y fortuna oro también dentro de las rocas esa área debería convertirse en una como decimos en un geoparque nacional y el resto del área formar parte del plan de desarrollo que ha venido trabajando bueno Edgardo y a nivel institucional se está manejando para otras cosas pero es fundamental que esta área del yacimiento se convierta en una área protegida por muchas razones de primera instancia porque haría más fácil la sanción a quien entre a hacer minería ilegal ahí y en segundo lugar la posibilidad de hacer una recuperación o restauración oriental del área a fines que no se puede no sé lo que más sino que se utilice como un sitio de interés científico e incluso geoturístico hay un mensaje clave aquí y es que Costa Rica a partir del 2010 volvió la minería en cierre abierto y lo que estamos haciendo aquí es darle formalidad a esa legislación diciendo bueno estamos convirtiendo uno de los yacimientos de oro más grandes de Centroamérica en el primer geoparque nacional y mundial de Mesoamérica y lo que estamos decidiendo la sociedad costalicente es en vez de explotar el oro lo vamos a utilizar para investigación científica y atracción geotilista bueno esto es parte de las actividades ya vimos un video ahí aquí hay un dato que quiero mencionarles y es el peligro que existe que continúe la extracción minera ilegal de oro porque ellos hacen excavaciones de hasta 4 metros de profundidad pero tomando el área mínimo de 125 hectáreas podrían estar generando una movilización de 5 millones de metros cúbicos de material y eso requiere un enorme volumen de mercurio para ser procesado para extraer el oro entonces hay una amenaza real y por eso la urgencia yo insisto que este es un proyecto prioritario entrar ya a transformar esa área de yacimiento en una área protegida bueno por dicha tenemos el apoyo de las instituciones del estado es una lucha que no ha terminado porque estamos hablando del poder ejecutivo dentro de la asamblea legislativa hay voces que están levantándose cada vez más fuertes para derogar la modificación que se hizo al pueblo de minería en el 2010 y volver a restaurar la minería a cielo abierto incluyendo mis colegas del colegio de geólogos que comprenderán no soy mucho de su agrado pero a mi me tocó ser geólogo ambiental más que geólogo minero hay un acervo científico muy muy importante en Cruzitas es una bodega que está en algún lugar ahí cerca del plantel ahí están todos los núcleos de perforación de muchos pozos que se desarrollaron sobre todo no solo en el área del cerro Botija y Fortuna sino en toda el área de esas 125 hectáreas ahí hay una gran posibilidad de crear una especie de museo geológico que refuerce el planteamiento del bioparque en el caso de Cruzitas y bueno pues esto termino esto es parte del desastre que nos generaron que afectaron aproximadamente el 20% de ese acervo científico que estaba registrado en esa bodega pero nos queda por lo menos el 80% que cuidan y administrar para transformar un museo geológico para el geoparque nacional muchas gracias y ahora para cerrar con las participaciones le pedimos al ministro de ambiente y energía Fernando Rodríguez que pasa muchísimas gracias buenas noches a todos para mí es un placer estar esta noche aquí en la universidad y agradecerles la invitación yo quisiera empezar diciendo que el que yo sea el ministro de ambiente o el ministro de ambiente el presidente Alvarado no quiere decir que sea un político como tradicionalmente concebimos los políticos yo soy un conservacionista más o igual a todos los que están aquí que decidió meterse en política en trabajar en política para generar los cambios ustedes están haciendo unas cosas otras y yo pues la decisión que yo tomé en mi trabajo profesional he estado varias veces en el ministerio del ambiente y he trabajado en ONG pero yo hace muchos años cuando estaba en la FECOM entendí que mi vocación estaba en esta área y por lo tanto me me focalicé en entender los procesos políticos los partidos políticos las decisiones porque yo pensé mucho mi trabajo presionando las referencias hidroeléctricas y el madrid del poste en Costa Rica y así que bueno había mucho en esa área y que por mi formación en leyes pues era muy lógico que yo estaba en el y por eso estaba aquí yo quisiera comentar o relatarles que la historia de los cintas no nace en el 2006 con la declaración de interés público que hizo el gobierno de Túnola yo creo que la historia va un poquito más para atrás y esto posiblemente pues no hemos tenido mucho tiempo oportunidades de contarlo o documentarlo pero yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacerlo porque es importante ver un poco más del contexto entonces quisiera contar eso y quisiera contar ahora en el presente algunas ideas y cosas en noviembre del 2001 cuando yo estaba en campaña política ayudando a que Don Abel Pacheco fuera el presidente de la república Don Abel y yo revisando el plan ambiental del Partido Unidad Social Cristiana Don Abel me preguntó que si yo estaba a favor de la exploración petrolera y en esa época había una concesión petrolera que se llamaba Harkin y había otroamente para una posición de otra compañía que se llamaba Malo y yo le dije a Don Abel no yo no estoy a favor de la exploración petrolera en Costa Rica pero tampoco estoy a favor de la exploración y exportación minera tampoco estoy a favor del madredo de los bosques y tampoco estoy a favor de la manera que pescamos el atún en nuestros mares y yo le propuse a Don Abel que cambiáramos eso porque esos tres o cuatro puntos que yo le llamé la atención a Don Abel es el síntoma de un grave problema que tenemos en Costa Rica que refleja el uso irracional y lógico y estúpido con que manejamos nuestros recursos naturales basado en conceptos de un mundo muy subdesarrollado que piensa que como el Estado no debe ser el que corra el riesgo y haga la inversión en el manejo de los recursos naturales deben ser otros el sector privado y que en razón de darle al sector privado la posibilidad de manejar esos recursos naturales al riesgo en cuenta de ellos el Estado recibe pocos beneficios y tal vez el caso más ejemplarizante de todo esto es como que estamos en la zona en Costa Rica son 50 años que están cobrando unos poquitos dólares por tonelada eso es para mi un ejemplo de cosas que tenemos que cambiar y yo le decía a Don Abel nosotros tenemos que movernos hacia un modelo de desarrollo y un sistema económico que no use irracionalmente los recursos naturales y bueno entramos al tema de petróleo no establecimos una moratoria sobre el petróleo en ese momento porque yo como abogado y ya siendo ministro de ambiente en el 2002 yo tenía claro que si yo emitía un decreto o una resolución administrativa le iba a dar a las empresas petroleras la posibilidad legal de demandar entonces lo que hicimos fue coger la concesión petrolera otorgada a Harkin y revisar el cumplimiento de los acuerdos de la concesión petrolera y encontramos 42 incumplimientos graves leves y gravísimos y en base a eso presenté resolví cancelando la concesión petrolera de Harkin y empezamos el problema y la lucha con Harkin en el tema en el tema minero teníamos a dos empresas mineras en estado avanzado de sus procesos una la mina Bellavista en Miramar y el otro era infinito en Crucitas pero antes de entrar yo como ministro ambiente en el mayo del 2002 ya la sala constitucional había dicho que la concesión otorgada a Crucitas tenía vicios de nulidad y se anulaba no así la concesión a la empresa Bellavista en Miramar de Punta Arenas y como ya había hablado con el presidente que ese no era el modelo que queríamos hacer o seguir establecimos la moratoria el decreto de moratoria minera dice el 5 de junio del 2002 poca gente sabe y conoce de la moratoria o las razones de la moratoria y son fundamentalmente importantes que las conozcamos y que yo pueda tener la oportunidad la noche de hoy de compartirlas con ustedes la moratoria minera se basa en tres elementos que lo hicimos en el 2002 el primer elemento no puede ser posible que siendo el estado costarricense dueño del recurso mineral oro cobre un 2% de regalías al otorgarle una concesión a un tercero que lo explote ese tercero puede ser pequeño mediano grande nacional extranjero chino ruso tipo lo que sea no puede ser posible que nosotros cobremos por el acceso y el uso y el disfrute y la explotación de ese recurso natural un 2% si yo voy a Noruega y le pido al gobierno de Noruega que me dé un permiso para sacar el petróleo de Noruega me cobro un 72% si yo voy a Canadá donde la empresa infinito tiene su base y pido al gobierno canadiense un permiso para sacar el oro de Canadá me cobro un 42% entonces ese fue un elemento fundamental así está establecido en la ley minera de 1982 83 82 que establece eso ¿por qué? porque esto es parte de esa visión de esa ideología de que el estado no debe correr con el costo de la inversión y del riesgo de hacer estas actividades y que debemos atraer a la industria privada a los privados hacerlo y que a cambio de eso recibimos un porcentaje pequeño eso se refleja en el manejo forestal se refleja en el atún se refleja en el resolio y se refleja en la minería además hay cosas más graves nosotros cobramos ese 2% basado en la información que nos da la empresa minera información que no podemos corroborar o sea la empresa minera es la que tiene la tecnología los recursos y el conocimiento para decirle al gobierno de Costa Rica de qué tamaño es ese reservorio de oro y basado en esa información cobramos no hay ninguna capacidad del estado de verificar y monitorear la veracidad de esa información entonces no tenía ningún sentido dar concesiones en esas condiciones además el estado había probado que no tenía ninguna capacidad este institucional para poder monitorear el manejo y el trasiego del oro porque no teníamos un geólogo o un grupo de geólogos y contadores y auditores 24-7 en la mina viendo cuál todo lo sale y cuánto sale para afuera y todo son cuestiones que pues no garantizaban seguridad de ningún tipo entonces basado en ese elemento el cobro el cano minero es que fue una de nuestras razones porque establecimos la laboratoria minera la segunda razón es que actividades mineras de este tipo de alto impacto de esta escala requieren una capacidad del estado de monitorear y verificar los cumplimientos que están en los contratos de concesión una concesión minera no es diferente a la concesión que ha estado en un puerto o en una carretera como la 27 en la 27 existe una capacidad a través de la Comisión Nacional de Concesiones el MOPI otros que verifican el cumplimiento de la empresa que tiene la concesión de la 27 y están bueno más o menos bueno el caso es que si en la 27 con todo lo que tenemos no lo podemos hacer imagínense con una mina teníamos ¿cuántos geólogos hay en la dirección de la vida de la mina? 10, 12 geólogos para verificar no solo esa mina sino 300 otras concesiones mineras particularmente en Tajo y en Río entonces el segundo razonamiento para hacer la moratoria es que hasta que el Estado no tenga la capacidad de monitorear y verificar el cumplimiento de las empresas mineras de los requisitos y las condiciones del contrato de concesión no se debería ninguna concesión ese es un buen ejemplo de cómo se aplica el indubio a pronatura o el principio precautorito el tercer elemento es que que justifica la moratoria es que estas empresas mineras a lo largo del tiempo han probado que no tienen ninguna experiencia en hacer este tipo de actividades en ecosistemas tropicales muy duros y que tienen muchísima experiencia en el norte o en climas templados pero no lo tienen y el mejor ejemplo de esta ignorancia trópica podríamos llamarlo así o falta de experiencia tropical de las empresas es cuando infinito dice nos dice a los costarricenses no se preocupen en ese bosque maduro primario que vamos a cortar lo vamos a reponer sembrando cinco mil árboles de amén o sea ese es el mejor ejemplo de la ignorancia de la ecología de la biología tropical entonces el tercer elemento que justifica la moratoria es que hasta que no tengamos certeza de que estas empresas tienen experiencia en hacer estas actividades en el costarricense tropicales no debemos dar ninguna concesión esos fueron los tres elementos que justificaron la moratoria y era muy interesante porque teníamos a dos empresas infinito y bellavista diciéndonos no, no todo lo que pasó con Macacona o todo lo que pasó en el pasado en Betavargas todos esos desastres en esas actividades mineras de oro eso no va a pasar con nosotros porque este es el gran plan que tenemos y claro es un plan que es una propuesta pero nosotros en el Ministerio del Ambiente veíamos hacia lo que había pasado en el pasado y teníamos nuestras grandes dudas pusimos la moratoria nos pusieron recursos de amparo y todo eso la ganamos todas pero la mina bellavista no se le podía aplicar la moratoria porque ellos ya tenían la concesión ya la tenían bellavista la había perdido una resolución de crucitas la había perdido infinito porque ya la sala constitucional la había derogado y entonces con bellavista a nuestro pesar porque el decreto moratoria no tiene efectos retroactivos con bellavista siguió adelante yo recibí por lo menos en la oficina del ministro como 7 veces a la empresa bellavista diciéndonos vamos a hacer cosas diferentes vamos a meter un montón de plata va a hacerlo diferente etcétera etcétera infinito yo los recibí en esos 4 años a ellos unas 11 12 veces en mi oficina y todas las veces era una relación muy tensa de que ellos tienen el derecho a la concesión ellos empezaron a hacer el estudio de impacto ambiental y un va y viene varias veces hasta que lo aprobaron además en una oportunidad yo les di la razón a la empresa en el proceso porque me pareció que se inculcó con un procedimiento de parte de CETENA pero cuando ellos llegaron a mi en el 2005 vos estabas hablando de esto Alan y dijeron ya tengo el estudio de impacto ambiental denme la concesión y yo les dije no señores la concesión es basada en el poder de imperio del estado es una facultad discrecional además está la moratoria el que tenga el estudio de impacto ambiental aprobado no lo obliga al estado a personalizarse a darle y les dijimos que no y les dijimos que no y Bellavista diciendo todas las maravillas que iba a hacer empezaron operaciones y yo dejé el gobierno en el 2006 ya les cuento un poquito la transición lo que fue la transición no fue sorpresa para mi vete en Bellavista se vino un talud este un derrumbe gigante y la empresa hizo así y dejó botado todo después de tres o cuatro años de ellos yo recibí los que hablar de todas las maravillas que iban a hacer el primer problema grave que tuvieron por mal manejo fueron el país donde ganó el problema y exactamente lo mismo hubiera pasado con tus citas porque es una cuestión de ver la historia del comportamiento de todas estas empresas yo no tenía como ministro que creer que no fuera igual a todo lo que había pasado y la responsabilidad del ministro y del gobierno es aplicar el principio preparatorio y la defensa del interés público ambiental y eso fue lo que hicimos cuando yo estaba dejando el gobierno viene el gobierno donde don Oscar Arias fue presidente y Roberto fue el ministro de ambiente y yo como hacemos todos como hacen todos los ministros de ambiente preparamos un reporte y tratamos de reunirnos con el ministro entrante y yo lo llamé dos, una vez a don Roberto le digo aquí tengo venga para hacer la transición tengo los reportes y él me dijo sí, sí ahorita voy y nos llegó la segunda vez lo llamé la tercera vez lo llamé y me enteré que él andaba reuniéndose con directores del ministerio de CETENA de Logia de Minas y otras direcciones cosa que me molestó muchísimo porque eso no se hace y cuando al final lo llamé ya molesto y le dije que si quiere reunirse o no si no yo le damos la llave del carro y las cosas de la oficina y me voy él amablemente vino y yo tenía una lista de 17 temas y él solo quiso discutir cómo está el asunto de las personalidades y cómo está el asunto de las mineras solo eso quiso discutir yo tenía un reporte sobre SINAP tenía un reporte sobre aguas tenía un reporte del trabajo que íbamos en temas marinos tenía un reporte en 8 diferentes temas y lo único que en esa reunión duró una hora lo único que él quiso hablar fue cómo está el estado de las concesiones petroleras el problema con las petroleras y el caso de cruzitas yo ese día me di cuenta de que tenía un gobierno que iba a cambiar sustancialmente de la política que habíamos dicho y hecho eso bueno lo que pasó entre el 2006 y casi que ahora fue relativamente narrado ahora por los diferentes panelistas y bueno por vueltas de la vida estoy de nuevo en el Ministerio del Ambiente hace una semana y piquito y sin duda que pues este tema hay que atender urgentemente porque me parece que no fue atendido diligentemente la invasión y la crisis del 2017 y principios del 2018 por las autoridades y yo pues cuando conozco al Ministro de Seguridad Pública el día que pues no lo lamentaron yo le dije Ministro este tenemos que ir a cruzitas a ver el tema y él me dijo perfecto yo sí que me iba a costar convencerlo y él me dijo perfecto el Ministro de Seguridad dijo vámonos yo dije tiene que ser rápido para poder ir a ver y trabajar en entender cuál es la situación es lo que le damos este y vamos antes de que el Presidente no lo pida porque yo ya sabía que el Presidente Don Carlos Alvarado no lo iba a pedir este es uno de los temas que pues es importante en la agenda ambiental fuimos a cruzitas ustedes vieron un poquito todo lo que pasó durante esa inspección este varias cositas que son importantes compartir con ustedes cruzitas yo este esta zona de cruzitas o cutis no es una zona que el Estado abandonó es una zona donde el Estado nunca ha estado nunca ha estado no es que estuvo y se fue sino que nunca ha estado no solo en esta zona norte sino en la zona sur fronteriza y en las costas esto es evidente que hay dos costas ricas esa de que vivimos aquí y esa otra y que pues ese nivel de abandono por eso o la falta yo no creo que sea un abandono premeditado sino que el gobierno tiene sus limitaciones pero el hecho que ese nivel de pobreza con oro pobreza y oro es una relación súper tóxica y eso fue lo que pasó sin duda yo vengo muy impresionado de ver de la capacidad de la fuerza pública de Costa Rica o sea yo llegué allá cruzitas y vi hombres y mujeres armados equipados llenos de barro haciendo su trabajo de seguridad eso me impresionó mucho además me da una gran envidia ver la capacidad del profesionalismo de la policía y yo teniendo guardapartes con botas de dules llenas de huevos porque tanto el ministro de seguridad pública como el ministro de ambiente somos autoridad de policía los dos somos policías de acuerdo a la ley él en sus temas que todos ya conocemos yo soy autoridad de policía en el tema que tiene que ver de defensa de los recursos naturales y por supuesto que parte de la idea mía de ir a cruzitas no era solamente hacer el trabajo que hicimos en cruzitas sino crear esta relación de trabajo con el ministro de seguridad pública para que yo pueda tener una oportunidad de profesionalizar a los buenos padres que eso es muy importante fuimos a cruzitas y el presidente después de que fuimos a cruzitas me llamó y nos dijo por favor presenten un reporte en el consejo de gobierno el primer consejo de gobierno formal que fue el día de ayer y bueno fue muy interesante el presentar porque yo tuve la oportunidad de hablar con ministros y ministras que no conocen de este tema que la única información que tiene es esta información que Laura nos comentaba ¿verdad? yo tenía el temor de que hubiera ministros que tuvieran dudas sobre la decisión que este país tomó de no seguir adelante con este modelo petrolero minero y ojalá que el país sea claro de que no debemos seguir ese modelo en el madredo en nuestros bosques en la pesca en nuestros atunes ministros en el mar pero fue sumamente interesante primero este el liderazgo del presidente en esto pues no tengan ni la menor duda que si hay una persona claro en esa transición a un nuevo paradigma de desarrollo de nuestros presidentes y eso pues me complace muchísimo poderlo compartir con todos ustedes pero también el gabinete y lo mismo que el gabinete son gente de diferente ideología de diferentes sectores y todo lo demás que no hubo una sola persona que mostrara alguna preocupación sobre cómo hemos abordado el tema de cruzitas y sobre todo el hecho de que pues yo tuve la oportunidad de explicar y yo soy abogado pero tengo muchos años de estar trabajando en este tema yo he ido formando criterios y he aprendido los biólogos forestales y psicólogos de que pues no hay la menor duda de que cruzitas la mina si la hubiéramos tenido hubiera sido mal negocio económico y mal negocio desde el punto de vista económico entonces este presentamos el reporte verbal el ministro de seguridad y yo y recomendamos solo recomendamos solo dimos una recomendación que es apoyar esta comisión interinstitucional que está liderando el INDEL y que pues aquí nos hacían un relato sobre este plan de trabajo este plan de desarrollo tiene que ser un desarrollo que no sea para cruzitas sino para toda la zona norte porque no solamente el canton el distrito tiene este problema todos los cantones notericios tienen este problema entonces como que el problema en cruzitas disparó un proceso donde hay una serie de fuerzas institucionales que van adelante tratando de atenuar el problema y el presidente Alvarado nos dijo mire nuestro proyecto de ataque a la pobreza de generación de empleo en estas zonas fronterizas y zonas costeras esto tiene que ser parte de esta cosa más grande y el presidente nos ilustró un poquito de cómo debe ser este choque entonces el presidente tomó el consejo bueno tomó un acuerdo de darle seguimiento a esa comisión y de pedirle al presidente del INDEL que tenga en dos semanas al consejo gobierno que nos explique cuál es el avance hay un documento de 80 páginas con una serie de acciones a mediano corto y largo plazo de los diferentes sectores que tienen que estar participando ya por ejemplo en el tema de caminos ya hay una inversión ya hay cosas medibles e invisibles y creo que me parece que eso es algo que hay que darle continuidad y muchísima fortaleza en este contexto yo creo como presentaba Alan aquí yo creo que tenemos que tomar una decisión muy rápido de qué hacer esta mina porque el problema no se ha resuelto primero la seguridad pública va a mantener hay una policía de fronteras y esa policía de fronteras tiene una idea de cómo abordar este problema pero yo he recibido informes del SINAC de que hay gente metida en algunos parques nacionales haciendo prospección de oro gente que posiblemente fue atraída por esta invasión en esta zona hay alrededor de 100 personas que están en otras fincas aledañas o sea el tema todavía está vivo y palpante a mí me da mucha preocupación porque en esa cordillera de Tilarán ¿verdad? cordillera volcánica de Aguanacaste donde tenemos varios parques nacionales hay reportes de que han visto gente que entra con palo y pico con una pala y un pico y bueno eso no es una buena seña y que pues posiblemente estemos expuestos y estemos vulnerables a tener un problema asociado así que pues en resumen esto es parte de lo que quería comentarles de lo que fue la génesis y el origen de todo este proceso laboratoria pero a mí lo que me interesa el día de hoy es que en este gobierno tenemos muy claro la necesidad de ese cambio del paradigma del modelo de desarrollo y el sistema económico que se basa en esta economía ese modelo económico neoclásico algunos dicen del neoliberalismo le ataca al neoliberalismo muchas cosas yo considero que yo soy un conservacionista liberal y yo no tengo problemas en tratar de propiciar estos cambios porque para mí como conservacionista liberal que es un conservacionista liberal alguien que piensa que el estado debe ser más pequeño debe ser más eficiente y los ciudadanos tenemos que tener un mayor rol en la participación de cómo producimos y consumimos y en las actividades empresariales y creo yo que en este contexto de esta administración pues hay condiciones muy propicias e interesantes a través del liderazgo del presidente y los vicepresidentes de dar pasos cualitativos en un nuevo paradigma donde pues nuestra economía no dependa de la industria extractivista que por dicho y gracias a Dios no ha pasado en el futuro hemos dependido de un modelo agrícola y ahora como vemos ha sido un modelo que se base en el conocimiento y la tecnología y creo que por ahí debemos ir pero me parece que es importante anunciar varias cosas uno vamos a hacer una reforma a la ley de hidrocarburos para ponerle el último clavito de la taúl de la exploración petrolera ya vamos a cerrar esa posibilidad vamos a luchar contra cualquier iniciativa que haya en el Congreso de la República para abrir de nuevo el tema de la minería a Donalen y a mí el colegio de hidrocarburos no nos quiere mucho tal vez a mí un poquito menos que a él porque debe haber alguna simpatía por la afinidad profesional pero yo el colegio de hidrocarburos y lo conversaba con Alan yo les he dicho es más lo que nos une que lo que nos separa lo que nos separa es el tema de oro y ahí sí que por lo menos de mi manera no hay vuelta pan pero lo que nos une muchísimo tenemos una dirección de geología de minas que es una unidad una dirección en el ministerio muy ineficiente muy limitada que tiene un ingreso por el cano muy bajo vamos a ver cómo pasamos de un 2% a un 30% a un 40% estamos estamos haciendo ricos a un montón de personas que usan los recursos del Estado y eso es un o sea a veces hablamos de la privatización pero no nos hemos dado cuenta cómo a veces solalladamente o de casualidad funciona o sea hay una gran cantidad de personas en este país que se hacen ricos yo no tengo ningún problema con que se hagan ricos o no pero que paguen por el acceso de eso y entonces ese es un tema pasar de una dirección de geología a un servicio geológico que trabaje en investigación y desarrollo que el servicio al cliente y la automatización de los expedientes y los procedimientos en la dirección de geología esos son temas que es lo que debemos conversar en Terminae y el colegio de biólogos en lugar de decir que yo soy X o Y porque estoy aquí en contra de la minería las ideas de Alan y de otras personas de adquirir la ficha son cosas que a nosotros en el gobierno nos parecen cesatas y que nosotros tenemos la mayor disponibilidad aún no anterior la mayor limitación en recursos porque ustedes saben que pues tenemos un gran déficit pero eso no puede ser una limitación para apoyar en ideas creativas de cómo se podría adquirir esa propiedad tengo mis preocupaciones fundamentadas bueno de qué vamos a ver si adquirimos esa propiedad por lo menos yo considero que si se adquiere no tiene que ser a nombre del Estado porque ya estaríamos quedando con un problema y tendría que ser a través de un medio en donde el Estado juegue un papel importante en facilitar esa adquisición de esa propiedad y en un Estado blanco yo me he estado escribiendo en los últimos dos o tres días con los propietarios de la finca y ellos son gente que están muy abiertos a estos posibles bueno yo termino aquí porque ya hemos tenido una jornada muy larga y me imagino que ya estamos un poco cansados pero me dice don Dino que no que no están cansados no no eso que estás hablando en el último con el tema de la adquisición hay un tema también de que no se ha dado no se ha dado todavía la sentencia bueno no se ha dado no se ha resuelto pero eso no va a ser una limitación para que empecemos vamos a pensar cuáles son las opciones o caminos o alternativas para que esas propiedades se adquieran así que muchísimas gracias Mauricio y al final la combinadora se presenta por la combinadora la combinadora de la combinadora de la combinadora de la combinadora de la combinadora Gracias.